Ucrania afirma haber hundido un pequeño buque de guerra ruso armado con misiles en el Mar Negro. La agencia de inteligencia militar difundió imágenes que, según asegura, mostrarían un ataque el miércoles por la noche con varios drones navales chocando contra el barco y explotando. Los ataques ucranianos a navíos rusos en el Mar Negro han permitido a Kiev aumentar las exportaciones de cereales y otros bienes. Mientras tanto, el Comité de Investigación de Rusia aseguró el jueves que el avión de transporte militar ruso que se estrelló cerca de la frontera con Ucrania, el 24 de enero, fue derribado utilizando el sistema Patriot de fabricación estadounidense, con el que los aliados occidentales han abastecido a Kiev. Entre tanto, a lo largo de la línea del frente que se extiende por el este y el sur de Ucrania, los combates continuaron cobrándose víctimas civiles. En Gersón, seis civiles resultaron heridos en un ataque con drones. En la región oriental de Donetsk se reanudaron las evacuaciones de asentamientos en primera línea. El ejército ruso bombardeó el jueves 11 localidades de la región matando a una persona en el pueblo de Sukurine.